Haters, ay, siempre odiando, todo les parece mal, siempre quejándose, todo lo critican. Pues no, mi amor, quizás si te están criticando es por algo, porque plantearte que has hecho algo mal, como que no, ¿verdad? Me he propuesto una misión, tocar los cojones. Ay, bueno no, que esta ya la cumplo cada día. He decidido enfrentar a todo tipo de famosos, a sus mayores polémicas y enfrentarlos a todos sus haters. Harto de las entrevistas bien quedas y del peloteo, aquí se viene a enfrentarse a la realidad. Celebrities, personajes del corazón, cantantes, presentadores, influencers, que son mis favoritos, soportarán la presión de sus haters. Bienvenidos a Querido Hater, un podcast exclusivo en Podimo. Querido, querido, querido gente, querido, querido, querido. Oye, ¿abogaos tenemos? Sé que me odio, sé que me odio, sé que me odio, querido, querido, querido gente.